Antes de comenzar, como siempre chicos, recuerden que si les gusta esta guía, si les es de utilidad, por favor, utilicen mi código de creador en la tienda de Fortnite. Bienvenidos una semana más por aquí en el canal con una nueva guía, en este caso vamos con la semana número 3 de esta décima temporada. Para ser honesto, en esta ocasión los desafíos son bastante más rápidos de completar. Tenemos de diferentes tipos, entre hacer bajas, hacer cierta cantidad de daño, visitar algunas ubicaciones, entre otras. Así que vamos a comenzar para que los completes más rápido. Bueno, pues comencemos con el primero, el cual consiste en utilizar una grieta. Tenemos varias opciones para esto, entre las grietas que aparecen cerca de la cascada en Oasis, también las que aparecen cerca de la hamburguesa en Parque Placentero. Pero para asegurar que este desafío lo cumplas a la primera y 100%, tenemos que utilizar la grieta que aparece en la zona de Balsa Botín. La esta que está como explotando todo y que mantiene a todas sus cosas alrededor flotando. Simplemente tenemos que entrar a la esfera del centro y esta funciona como grieta. Esta está a todas las partidas, así que 100% seguro que la primera lo vas a conseguir. Para el segundo tenemos que visitar una zona de la grieta. ¿Qué significa? Bien, son básicamente estas como grietas temporales que están agregando al juego. Por ejemplo, en la semana anterior se agregó poblados picados, una especie como de esfera, donde dentro no podemos construir, pero básicamente es como una especie de vuelta al pasado, justamente en este lugar. Bueno, pues esta semana han agregado también el antiguo ciudad comercio, de la misma manera, con una especie como de esfera de grieta temporal. Así que estas dos cuentan como una grieta de este desafío. Así que simplemente con entrar a cualquiera de estas dos zonas antiguas nos lo va a contar. Para el tercer desafío debemos de infligir daño a enemigos en una villa vikinga en lo alto de una montaña o en Balsa Botín. Para ser honesto, yo lo intenté primero en Balsa Botín, ya que estaba haciendo el desafío anterior. Y no me funcionó, no me los contaba, no sé si sea una especie de error o algo. Así que recomiendo ir directamente a la villa vikinga, son 200 puntos, así que con que hagamos al menos dos bajas o uno que lleve el escudo completo, lo vamos a conseguir. Esto puede ser en una o en diferentes partidas, hasta que acumulemos y juntemos la cantidad de puntos suficientes. Para el cuarto desafío debemos de visitar un monumento a un cubo en el desierto o junto a un lago. Para esto han agregado dos estatuas que son como una especie de referencia o de recuerdo a lo que fue el cubo en temporadas anteriores. Así que simplemente debemos de visitar cualquiera de las dos. Una se encuentra en Balsa Botín, que sería la más fácil y viable, porque ya visitamos este lugar en el primer desafío y también lo vamos a visitar en otros más adelante. Así que la ubicación te la dejo por aquí en pantalla, simplemente con que nos acerquemos ya nos lo va a contar. Y también por aquí te dejo la segunda ubicación en caso de que estés por esta zona y te quede de paso visitarla. En el siguiente debemos de hacer tres eliminaciones en el desierto, puede ser en cualquier parte, pero específicamente que estés dentro de la zona desértica del mapa. Puede ser con cualquier arma en una o en diferentes partidas, simplemente elimina a tres enemigos. Y ya estamos bastante cerca de terminar, ¿ves? Bastante más fácil que las semanas anteriores. Y bien, en este penúltimo desafío lo que tenemos que hacer es registrar tres cofres en Balsa Botín. Como ves, Balsa Botín es un lugar súper, súper, súper necesario y muy visitado durante estos desafíos. Así que te recomiendo que vayas por aquí en esta zona, suele haber muchos cofres flotando sobre todo. Así que trata de primero limpiar la zona para que después puedas aprovechar, porque necesitas en algunos cofres construir. O intentar llegando, saltando con lo que es la gravedad esta, que el efecto que tiene la burbuja. Busca bien porque sí hay varias reapariciones, por aquí te voy mostrando algunas para que vayas tomando en cuenta en dónde hay cofres. Obviamente no todas las partidas aparecen todos. Así que será cuestión de echar uno o dos intentos para que vayas completando los tres que necesitas. Y para el último de esta primera lista debemos de consumir 10 setas de estas que recuperan 5 puntos de escudo. Actualmente en el mapa te recomendaría dos ubicaciones. La primera del lado izquierdo, cerca de lomas lúgubres en esta especie como de pontano. De hecho en el mapa se ve como de manera oscura. Así que toda esta zona de aquí es como boscosa, suele haber algunas cuantas setas. Pero sin embargo el lugar por excelencia que ahora mismo te recomendaría sería el lado contrario de la parte derecha del mapa. En Soto Solitario, justamente a la orilla del río que atraviesa esta zona. Vamos a encontrar inclusive las 10 en una sola pasada. Tal vez máximo dos intentos, pero estoy casi seguro que en la primera las vas a conseguir. Y es que en esta zona hay bastantes reapariciones, tanto en la parte de abajo del lago, tanto como en la parte de más arriba, cerca de donde está lo que es la torre esta de madera. Pero que igualmente no es necesario que las consigas en una misma partida. Puedes intentarlo una o dos o las veces que sean necesarias. Y listo chicos, con esto completaríamos nuestra primer lista de desafíos. A partir de aquí desbloquearíamos la recompensa de la semana. Además de que tendríamos acceso a los desafíos de edición prestigiosa. Que con estos vamos a poder conseguir más recompensas aún. Así que si te gustó este video y quieres ver en el canal la lista de desafíos prestigiosos. Dale like a este video, compártelo con tus amigos. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te la pierdas. Hoy mismo, en un par de horitas más, la tendrán por el canal. Así que esténse pendientes para que completen todos sus desafíos. Nos despedimos como siempre y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!